hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars suelo trabajar con tecnologías del ecosistema java java s java e spring hibernate también con android y hoy vengo a hablaros de spring y en particular de cómo usar perfiles al igual que sucede con bueno pues con los properties o con el uso de la variable del de la clase environment los perfiles profiles son otro de los elementos que nos permiten aislarnos del entorno donde nuestra aplicación se está ejecutando cuando hablamos de perfiles pues tendríamos que pensar por ejemplo en separar lo que es el entorno de desarrollo de una aplicación cuando un equipo de desarrollo comienza el diseño la implementación de una aplicación y lo está realizando en su propia empresa en quizá en ordenadores pc o en pequeños servidores que pueda tener que son diferentes del bueno pues del entorno quizá otro otro tipo de servidores quizá pues más potentes más capaces para cuando la aplicación se pone en producción es decir para que sea utilizada por por los usuarios no por sea puesta en práctica para el fin que se ha desarrollado esa aplicación la base de datos posiblemente sea distinta en ocasiones cuando se comienza un proyecto desde cero en la fase de desarrollo se utilizan base de datos en bebida o servidores locales frente a bueno pues cuando se pone en producción que posiblemente se utilice un sistema gestor de base de datos más robusto no como podemos comprobar no son los mismos entornos no incluso bueno hay empresas que se encargan de en alguna de esas fases de certificar el software con lo cual bueno pues el entorno de certificación es distinto también para la fase de prueba el entorno es diferente al de desarrollo es decir que podemos tener diferentes entornos donde nuestra aplicación se va a ver ejecutada con diferentes configuraciones lo cual nos nos insta a buscar un mecanismo en el que bueno pues poder aislarnos del entorno en el que nos encontremos los perfiles pueden ser un uno bueno de hecho los perfiles nos van a permitir crear bins del mismo tipo asociado pues a una u otra situación a uno u otro perfil y bueno cuando los queramos demandar si hemos indicado el perfil que vamos a utilizar se cargará directamente ese la configuración se puede hacer a nivel de vía xml a nivel de bin es decir indicar el perfil de cada uno de los bins que vamos a ir creando aquí tendríamos un ejemplo de un bin que bueno se crea para el entorno de desarrollo para el perfil de desarrollo y otro para el de producción como decía esto sería para una base de datos embebida y esto no nos buscaría el origen de datos a través de jndi sin embargo bueno pues desde desde el código lo que se esperaría es un bin que nos daría acceso al origen de datos y bueno lo podríamos indicar a nivel de bin y también en ocasiones pues podemos agrupar en en diferentes ficheros xml vale podríamos llamar a unos bins production y bins development para agrupar todos los bins de un determinado perfil en un mismo fichero y dentro de la etiqueta raíz bins podríamos indicar también el perfil el ejemplo que yo os quiero presentar es usando java config con la anotación arroba profile y una manera bastante cómoda es anotar los métodos que ya a su vez están anotados con arroba bin vale pues con la anotación arroba profile y dentro podemos indicar entre comillas el nombre del perfil que vamos a utilizar el cargar un origen o una configuración de base de datos diferente para cada uno de los perfiles suele ser un elemento habitual aquí tenemos el ejemplo de cómo podríamos cargar en la fase de desarrollo pues una configuración de base de datos que no es la misma que se cargará en producción ya digo este suele ser un escenario muy muy habitual os lo voy presentando el ejemplo aquí tenemos la clase data base config es totalmente dummy vale lo ideal es que aquí hubiéramos usado pues la interfaz data source vale con todo lo que ello conlleva pero bueno para no complicar el ejemplo pues hemos creado esta clase dummy que solamente recibiría la url de la base de datos el usuario y contraseña a través de esta clase de configuración pues podríamos crear nuestros dos bins uno para la fase de desarrollo vale donde bueno le indicamos algunos parámetros de la base de datos que utilizamos en desarrollo y esta sería la base de datos de producción como podéis comprobar ambos dos devuelven el mismo tipo y que es precisamente el tipo que nosotros estamos intentando rescatar aquí en el ejemplo para que nosotros indiquemos cuál es el perfil activo lo podemos hacer de varias maneras a través de variables de entorno también lo podemos hacer a través de una variable sobre todo cuando cuando trabajáis con spring boot esta será una de las vías más cómodas no decir mediante el fichero de properties cuál es el perfil o los perfiles activos porque se podría indicar más de uno se puede pasar a través de la línea de comandos cuando 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 vayamos a lanzar nuestra aplicación y programáticamente que es la forma que yo vengo a presentaros lo podríamos hacer de esta manera sencilla es decir indicamos tras cargar el contexto indicamos cuál es el perfil o los perfiles activos registramos nuestras clases de configuración refrescamos el entorno y ya tendríamos cargado los bins del perfil o los perfiles que hayamos indicado aquí como podemos ver estamos cargando el perfil de desarrollo development y si ejecutamos podemos comprobar como se ha cargado el origen de o la configuración de base de datos de desarrollo y si cambiamos a producción en este caso cargaría los datos de producción de esta manera tenemos podemos evitar el estar constantemente cambiando el código fuente o incluso las properties de nuestra configuración a base de datos y nuestra aplicación estaría siempre preparada para ejecutarse en los diferentes entornos si queréis aprender más sobre sprint podéis pinchar aquí y acceder a nuestro curso 3 2 y